Internaron de urgencia al querido Luis Hacha Ludueña por un pico de tensión. Está en el sanatorio francés. Le mandamos un saludo muy grande a la chita. Un saludo muy grande para la hacha. Un gran jugador de todos los tiempos con la camiseta de talleres. Un tipazo estaba trabajando en la legislatura. Una descompensación. Un abrazo grande a la chita.